muchas personas aman y disfrutan la pirotecnia sobre todo en el mes de diciembre sin embargo muchas mascotas como los perros sufren debido a ella el perro cuando no nació en una época de pirotecnia cuando le escuches el perro mayor de tres meses va a sentir miedo a sentir temor porque algo totalmente desconocido a diferencia de los perros que nacieron un mes con pirotecnia donde ellos van a entender que ese ruido es parte del mundo y no le va a ser absolutamente nada algunos efectos que provoca la pirotecnia en los perros son taquicardia temblores náuseas pérdida de control miedo e incluso la muerte el doctor noel martínez nos brinda las siguientes recomendaciones para proteger a nuestros caninos entonces lo que nosotros recomendamos son unas gotas sedantes que se le da a la mascota media hora que empieza a suceder la pirotecnia un ejemplo si sabemos que a las 6 de la tarde el 7 de diciembre toda nuestra cuadra va a tener la pirotecnia le damos las gotitas media hora antes que esto suceda o sea a las 5 y media le estoy dando la gota para que a las 6 el perro ya esté completamente relajado cuando el perro tiene fobia la pirotecnia aunque esto parezca loco háblenle a su perro ábrele dígale mira esto es tranquilo no va a no va a suceder absolutamente nada si el perro es pequeño usted lo puede cargar o si es grande y usted lo puede cargar enseñen en los juegos pirotécnicos a pesar que lo que las mascotas ven en blanco y negro van a ver destellos y le dice mira eso es totalmente normal no te va a pasar absolutamente nada yo estoy aquí con vos mira yo a mí no me pasa nada y así háblele a su perro yo estoy seguro que más de alguna vez usted le ha hablado a su perro por favor no deja el perro amarrado algunas personas dicen no le tiene miedo amarrar lo mejor totalmente contraindicado porque un perro con fobia con miedo puede reaccionar de múltiples formas y una de esas puede ser salir corriendo y si está amarrado inclusive hasta se puede ahorcar no lo amarre tampoco suelte al perro en la calle algunos dicen el perro le tiene miedo a las bombas las triqui-trac a los morteros sácalo a la calle mejor cuando esté en la calle y siente miedo puede reaccionar de cualquier forma también puede morder a los que están alrededor puede andar corriendo de arriba para abajo sin control y ahí lo puede atropellar algún carro si deseamos que nuestras fiestas de fin de año sean placenteras debemos cuidar a los caninos para que ellos también puedan disfrutar con la familia para de sol a sol mayra gámez